a otro tema, ya que la Dirección Departamental de Educación de varios departamentos del país recibieron material educativo como parte del programa de gobierno Aprendo en Casa. Oficinas educativas de la cabecera de Chimaltenango recibieron el material educativo del programa de gobierno Aprendo en Casa, con el cual se pretende reforzar la educación que quedó a la espera por la crisis sanitaria que se vive en el país. Según las autoridades educativas, este material será entregado a los 16 municipios del departamento, haciendo un total de 619 escuelas para más de 112 mil estudiantes. Todo este material está adaptado para niños de diferentes edades y en idiomas que se hablan en Guatemala, para que tengan la oportunidad de seguir aprendiendo mientras dura la suspensión de clases. Además, se les reforzará la higiene personal con insumos de higiene como mascarillas y sanitizantes. Se está formando lo que es la estrategia Aprendo en Casa a través de un material educativo que vamos a entregarles a los padres, madres y tutores de los chicos. En esta oportunidad se les van a dar a ellos ciertos materiales educativos para padres de familia, para que a través de ellos puedan orientar a sus hijos de los chicos pequeños que es del nivel primario. También se les va a dar alineamientos para padres de primer grado y también se les va a dar una infografía para padres de primer grado con el objetivo que también ellos sean los tutores, los docentes de cada chico en casa. Contamos con materiales para 493 escuelas de nivel primario, tenemos materiales de 499 escuelas para 98 establecimientos del ciclo básico y 22 establecimientos del ciclo diversificado, que vamos a tener un total de 112,159 niños que van a ser beneficiados con este material. Las diferentes actividades que se han realizado en diferentes medios, esta es una actividad que viene a fortalecer las acciones que se van a realizar en casa. Y hoy recibimos este material y hoy precisamente el personal de la Dirección Departamental de Educación a través del Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural y también de la sección administrativa de la misma dirección están realizando el esfuerzo, su embalaje, para que el día lunes a primera hora se estarán entregando a los supervisores educativos y a través de ellos vamos a hacer llegar este material a los padres y madres de familia o tutores que tienen en casa a los chicos. Asimismo Antiguo Guatemala, Zacatepeque, Chiquimula, Huastatoya, El Progreso, Santa Elena de la Cruz, Petén, Zacapa y Puerto Barrios y Zaval fueron otros puntos donde el material educativo fue entregado para que miles de niños continúen sus estudios.